Hola Nino y las personas que entraron que no veo quiénes son ¿cómo están? Merce, Marce y hay más personas que entraron que no veo Hernán, bienvenido hola Carlos, bienvenido ¿cómo estás? si funciona quería ver si algo funcionaba pero no Lorenita Cotetina, Belia otra Merce María Ali Ali o Dali por ahí Betty M MJK Hernán, otro Hernán también, Moni, bienvenido ¿cómo están? ¿preparados para meditar hoy? vamos a tener una meditación re linda vamos a iniciar exacto la apertura del corazón ¿qué les parece? ¿tienen ganas? ¿de hacer esta meditación? Mari Irma por ahí Patricia bienvenido gracias Miriam Adri negro bienvenido Silvia Silvia bueno bienvenidos a todos los que van entrando siempre muy agradecida porque me acompañen en estas meditaciones que para nosotros hola Irma son tan importantes porque digamos nos ayudan a ir moviendo el campo de energía a ir cambiando nuestra energía hola Palomita bienvenida Ángel por ahí así que Gonza sí qué grande justo me pasó esta semana algo que le comentaba Carlos me quedé medio asombrada porque cuando exploré la energía que íbamos a trabajar en la virtud Pau bienvenida Manola bienvenida la verdad es que nada yo muchas veces tengo listas de virtudes con las que voy trabajando a veces me llega como desde el campo de la energía a veces elijo explorar alguna virtud específica con la que digamos vamos a trabajar y en este caso como no me llegaba y digamos en un momento dije bueno vamos a explorar la energía y cuando me pongo a explorar la energía sale entre una lista que busqué la virtud de la apertura si de hecho no la tenía como muy integrada como una virtud o sea fue para mí medio sorprendente porque no lo había conectado con una virtud específicamente y se me ocurre mirar mis posteos y justo el primer posteo casi del año después del mensaje divino fue abrir o sea que me quedé como yo ya venía hablando del tema pero digamos escribo tantos posteos diferentes si estoy como conectada por ahí con distintas energías que no lo había relacionado y me sorprendí a mí misma porque digo claro ya hablé de esto y la energía vino a decirme esta es la virtud ya estaba acá y me parecía muy interesante este concepto o esta idea de que muchas veces no estamos dándonos cuenta de que la energía ya está presente o digamos que algo con lo que tenemos que trabajar energéticamente está presente en el campo ¿no? me parecía como wow como si no me hubiera pasado antes pero la realidad es que pasa todo el tiempo y a veces uno tiene como un registro muy claro de como la sincronía se va dando ¿no? empezás a registrar esto que sucede con la energía abrir el corazón como energía de amor exacto y no lo pudiste definir mejor porque de hecho vamos a trabajar con el chakra corazón hoy específicamente vamos a mover la energía de este chakra vamos a abrir la energía de apertura no es una energía mental es una energía y una virtud que se desarrolla a partir de nuestra conexión emocional ¿sí? entonces cuando nosotros estamos cerrados a la energía es porque estamos de alguna manera desconectados de este centro gracias o sea el tema es este centro que para nosotros muchas veces queda como obstruido y necesitamos ir sacando esas capas que los fueron hola César tapando los fueron cerrando y abrir la puerta de nuevo implica reconectar y liberar lo que está bloqueando el centro ¿sí? ¿qué es apertura? vamos un poquito a definir la energía la apertura es acción de abrir ¿sí? es primero que lo interesante que es una virtud que nos lleva a movernos en acción ¿sí? entonces nos ayuda a pensar de qué manera nosotros podemos abrirnos en distintas circunstancias para movernos hacia las energías más positivas del campo yo me puedo mover hacia lo más negativo hacia lo más positivo depende como yo estoy eligiendo a cada instante utilizar la energía de mi campo del corazón hola Eva tocaya a Mari por ahí y los que van llegando que son un montón Yolanda Patri Rosa bienvenidos a todos por aquí entonces cuando abrir para comenzar exacto ¿sí? es el momento del inicio y me gustó mucho entre las palabras que encontraba para definir la energía de apertura me gustó mucho inaugurar inauguración ¿sí? porque si ustedes lo piensan cuando nosotros vamos a por ejemplo hola cielo Carmen por ahí vamos a abrir un negocio la palabra que se usa es apertura o inauguración ¿no? y imagínense eso mismo en en su centro del corazón ¿sí? es volver a iniciar con una apertura del corazón entonces imagínate esa inauguración ¿qué implica? y digamos ¿qué necesito hacer para poder estar en condiciones de abrir mi corazón? hola regina cápsula de vida bienvenida sinónimos de comienzo sí pero me encantó esta idea de pensar si yo voy a hacer una inauguración en algo me preparo para ese momento ¿no? hola violeta eolo por ahí burga raquel ¿no? nos preparamos si yo quiero generar algo saludos de miami qué lindo me encanta llegar re lejos así que muchas gracias este por estar por acá cápsulas de vida y por repostearme el otro día gracias gracias este entonces pensaba en esto ¿no? soy Ruth hola Ruth yo soy Eva por si digamos no sé no me quiero presentar también soy Eva para todos o Tarualma el poquito me encantó no sé cómo se mandan saludos quería ver si podía mandar saluditos individuales pero no no sé si los reciben si yo toco hola Diego bueno entonces decía cuando nosotros vamos a inaugurar algo a iniciar algo porque tal vez pensamos en un inicio y es lo mismo ¿no? va a haber un inicio en nuestra vida y nos preparamos y hacemos cosas para ese momento así como festejamos el año viejo y el año y el año nuevo lo mismo hacemos si hay por ejemplo una apertura de un negocio o el primer día de clases si es el momento del inicio de algo y pensá un poco en los elementos ¿no? por ejemplo un elemento de un inicio es dejar todo en orden limpiar ordenar ¿sí? ¿es así o no? entonces si nosotros queremos comenzar con algo y abrir la energía del corazón es muy importante por supuesto limpiar el campo de este centro de este chakra y trabajarlo y también empezar a ordenar nuestras emociones ¿sí? me encantó cuando lo empecé como a analizar digo claro abrir implica todo lo que implica una apertura de un negocio yo que digamos estudié tanto de negocios me encantó esa analogía todos los días son comienzos es cierto también todos los días son comienzos y de hecho nosotros podemos organizar rituales diarios para cosas que nos ayudan a mantener nuestro día como en cierto nivel de fluidez viste que no es lo mismo cuando vos tenés un día como con ciertas dinámicas organizadas que por ahí algunos otros días que uno está más desordenado o está el espacio más desordenado para mí por ejemplo el tema de los espacios y el orden es importantísimo para mí es muy importante que digamos más allá de la belleza o no belleza que también es un punto importante a tener en cuenta porque todo lo que es agradable a la visual hace bien al corazón el corazón es una entidad que siente y como una entidad que siente siente lo que hay alrededor siente la buena o la mala energía alrededor entonces cuando nosotros cuidamos ese ambiente que nos rodea ordenamos y ordenamos nuestras acciones en el día nuestro día fluye mejor por ejemplo si cada día es un comienzo todos los días debiéramos hacer lo mismo que hacemos cuando hay una apertura de un algo en nuestra vida si los ojos la entrada el alma es verdad es verdad los ojos la entrada el alma para mí es así es verdad es importante el 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 placer que puede darnos a todos en lo personal me pasa a mí el disfrutar de espacios que me resulten agradables si y incluso me gusta mucho construir respecto de eso si hay personas que les gusta hay personas que no les gustan las mismas cosas si yo digamos disfruto mucho de hacerlo por mí misma y ver el resultado o encontrar me pasó esto esta semana y fue súper interesante estaba en casa yo tengo en casa una oficina donde digamos organizo toda mi actividad y la tenía súper desordenada llegó fin de año yo estuve haciendo distintos cambios en en casa y nada estaba desordenada la verdad que era un no encontraba como un formato que me resultara fluido si y de repente vi una imagen de un posteo de instagram así que siempre agradezco porque digo a veces aparece seguís a alguien que te gusta mucho algo que hace y esa imagen me despertó como como ordenar y dije bueno lo voy a probar porque digamos nunca se me había ocurrido cambiar de lugar las cosas y fluir de esta manera y cuando lo hice quedó quedó bárbaro quedó muy bueno todavía tengo para mejorar pero me encantó eso todo entra por la vista si para mí también o sea hay algo de del placer visual que es muy importante si y no hablo de de un solo tipo de estética porque no a todos nos gusta lo mismo pero que te da realmente placer que te hace sentir en paz que te hace sentir tranquilo como te sentís cuando tu espacio está ordenado si como te sentís cuando digamos está limpio o cuando está sucio si sin ir a las obsesiones pero desde los lugares adecuados otra cuestión interesante que me me gustaba de la idea de 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 las inauguraciones era el ser atentos o sea la forma en la que vos atendés a alguien que digamos viene a tu lugar si de qué manera nosotros atendemos a alguien que está viniendo una inauguración de algo como le abrimos la puerta si este como le damos la bienvenida a esa persona si entonces cuando nosotros invitamos preparamos por ejemplo no sé algo rico si hay hay bebida está como pensado maricondo me ha ayudado mucho leanla veanla si es genial a mí yo amo amo ese momento de maricondo en el programa que se puede ver en netflix es verdad y seguramente también debe estar en youtube amo ese momento en el que maricondo va a entrar a la casa y le pide permiso a la casa para ordenar o sea a mí me como me tocó el corazón cuando la vi haciendo eso digo que que sabio no o sea como nosotros si realmente reconocemos por ejemplo que un espacio un hogar es un es una energía que va a estar vibrando en un nivel el pedirle permiso para para mover cosas para transformarla me parece me pareció brillante directamente o sea digo que como podemos aprender tanto y hay que hablar de su capacidad de orden ¿no? lo mismo hay que hacer con el campo energético empezar a ordenar el campo energético y eso es lo que nosotros trabajamos en las meditaciones continuamente ¿por qué? porque para abrir el corazón si bien nosotros hoy vamos a trabajar y vamos a encontrar energías que puedan estar bloqueando que nos puedan estar impidiendo lograr esa fluidez esa apertura energética para abrir el corazón hay que ordenarnos ¿sí? porque si hay cosas desordenadas o que no están resueltas es muy difícil encontrarnos en el punto donde igual nos podemos abrir ¿sí? porque tenemos miedo porque tenemos no sé enojo tristeza frustración ¿sí? las energías que quedan de alguna forma como vibrando en un nivel más bajo cuando nosotros limpiamos para la apertura cuando nosotros empezamos a ubicar la energía donde tiene que ir cuando la elevamos en nuestro trabajo energético lo que estamos haciendo justamente es ir preparando todo para que el corazón se abra para soltar los miedos para soltar la desconfianza para soltar los malos pensamientos ¿sí? bienvenidos a todos todos los que entraron acá veo a Fernanda Carolina Rosa Benetaro Teresa Ana todo tiene un proceso sí sí pero yo quería que estuviera disponible aquí la energía de apertura y se ve que en mis guías también porque digamos cada meditación nosotros hoy la podemos practicar pero cada meditación queda como recurso entonces supongamos que hoy tenés una apertura y además tengan en cuenta que hoy hay luna llena o sea que hay una energía muy maternal la luna llena de hoy nos conecta con la energía femenina especialmente sí y la energía de apertura es energía femenina básicamente sí entonces estamos como muy alineados en este sentido apertura también es receptividad entonces si nosotros pensamos en que ese inicio implica tener una capacidad receptiva sí implica algo muy importante que es no quedarnos con nuestro pensamiento el que está vibrando en nuestro campo mental no quedarnos con los juicios que emitimos continuamente sí porque digamos son programas que tenemos entonces juzgamos desde el juicio en vez de conectar con el corazón con lo que realmente está vibrando en el campo entonces la energía de receptividad que es la energía de apertura vibra en el campo del corazón yo no puedo recibir si no estoy abierto a recibir porque digamos no estoy pudiendo en el caso de que yo estoy cerrado a recibir cuando alguien me da no miro lo que me da miro lo que yo considero que no me está dando apertura es actitud también sí es es una vibración que está vinculada a la acción que es la energía de tener un tipo de actitud pero es una actitud abierta porque la actitud puede ser de distintos tipos entonces es una actitud de apertura a lo que sucede es una actitud de todo lo que viene yo lo tomo como viene y lo transmuto en algo bueno y esto yo sé no es fácil no es que es inmediato y las personas lo hacen solo por pensarlo porque no es un ejercicio mental es un ejercicio energético entonces hay que entender que todo lo que nosotros tenemos a nivel de la mente puede estar bloqueando realmente lo que hay en nuestro corazón si actitud del cambio es un cambio de hecho también me encantó este concepto de la apertura si es cuando como cuando se abre una puerta si muchas veces si nosotros estamos en la oscuridad y se abre una puerta y del otro lado hay luz es por donde entra la luz es el lugar donde si yo abro empieza a entrar luz y empiezo a dejar que en mi campo entre luz entonces el abrir puertas el encontrar la forma de usar una llave que me permita expandir hacia esas experiencias que habitualmente por ejemplo me puedo estar negando si muchas veces nos pasa que nos negamos a lo que viene porque puede que tengamos miedo puede que no lo hayamos experimentado antes y entonces desconfiemos digamos que llega la oportunidad y no la veo no porque digamos digo no esto no es una oportunidad y entonces no no tomo los riesgos que a veces está bueno tomar si entonces si yo estoy abierto voy a encontrar la forma de no cerrarme a la energía sino de expandirla bueno hola por ahí así saluda algunos están entrando un montón gracias 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 por pasar por aquí caro rosana riu man genial me encantan esos nombres entonces hay que entender eso también que cuando abrimos es como abrir la puerta cuando abrimos el corazón también es como abrir la puerta energéticamente si y dejamos entrar luz bueno alguna pregunta o algo que quieran agregar ustedes respecto de esta energía o algo que quieran saber hola rosana ya te había saludado estrella estela bienvenidas alguna pregunta no muy bien si abrir tu esencia y realmente eres si cuando nosotros trabajamos la energía del corazón y empezamos a centrarnos en nuestro corazón y salimos de los programas de la mente de lo que me dijeron que tenía que hacer de lo que me dijeron que tenía que ser de las formas en las que yo me tenía que comportar salgo de esta energía que digamos es mucho más dura a una energía que me permite ser más flexible buenas tardes estela como estás entonces esa flexibilidad me lleva a reconectar con una parte del ser que es mucho más blandita que está vinculada a volver a ser un niño diríamos a la inocencia de hecho creo que nosotros trabajamos si trabajamos una meditación donde reconectamos con las energías del niño interior si y con la energía de inocencia entonces uno vuelve a divertirse como un niño se toma las cosas con menos pesadez siempre ser parte del universo si siempre ser parte del universo porque digamos no podemos salir del universo somos el universo ¿no? somos uno y somos todos a la vez por eso es tan importante lo que cada persona hace es súper importante porque cada persona que aporta por ejemplo con una meditación con ejercicios de sanación con autoindagación con cualquier tipo de terapia nos ayuda a todos a evolucionar donde vos evolucionás y también yo hablaba de esto cuando hablaba de la energía de apertura hablaba de que la apertura no es algo afuera es algo adentro entonces en general cuando nosotros hablamos de personas abiertas pensamos que las personas abiertas son las personas por ejemplo que son muy sociables que tienen muchos amigos y en realidad digamos la apertura es una energía que empieza por dentro y después se expande entonces tiene un recorrido un poquito más largo que el recorrido de salir a sociabilizar ¿sí? porque cuando la persona empieza a conocerse empieza a reconectar y abrirse a sí misma entonces de a poco empieza a expandir eso exacto parte del todo todos somos parte del todo y además de alguna forma afectamos el todo cada persona con las decisiones que va tomando va ayudándonos a moldear el universo se mueve y moldeamos la tierra y moldeamos a quienes tenemos alrededor y digamos vamos haciendo un movimiento ¿sí? por eso es importante reconectar con la energía del corazón ¿sí? porque el corazón hace lecturas que no hace la mente ¿algo más? ¿alguien quiere preguntar algo? vamos a meditar hola patrie elba por ahí lisnet bienvenida anex ¿qué nombres que se ponen? no sé si eran nombres siempre me pregunto cada uno somos granitos del cosmos es verdad somos un un fractal chiquitito pero a la vez nosotros somos un universo entero entonces imaginate cuánto mejor se comporta ese fractal cuántos fractales modifica hola elba es así a ver si es así ahí está ya capté cómo es para mandar saluditos que quería aprender a mandar saluditos ya lo capté está bueno voy aprendiendo chicos de a poco voy aprendiendo a usar la tecnología también bueno les cuento de paso antes de empezar la meditación les cuento que hice una autosanación fractales del miedo la última que hice y que ya está subida es la autosanación de la pobreza si la idea es que podamos limpiar todas las energías de pobreza que hay en nuestro campo las energías de carencia básicamente entonces esa meditación perdón esa autosanación la encuentran en youtube y digamos tiene justamente el objetivo de que cada energía que vos vas detectando que te conecta con esta idea de que vos no podés que sos pobre que digamos que necesitás desde un lugar negativo si pueden ser sanadas y pueden ser limpiadas entonces cada vez que ustedes necesiten limpiar estas energías también obviamente conectada la energía del dinero y sobre todo para nosotros los argentinos con esta idea continua que nos transmiten de que somos cada vez somos más pobres los argentinos parece y en realidad eso te impide cuando vos te quedás como conectando siempre con estas ideas te impide conectar con las energías de abundancia y la abundancia primero no es solo económica sino que tiene muchos aspectos y la construimos nosotros entonces cuanto más salimos de la energía de la idea de que somos pobres más nos conectamos con la idea de que podemos tomar nuestro destino en nuestras manos y hacer mucho más por nosotros ¿sí? y si cada uno hace esto obviamente que esos fractales se multiplican entonces es muy importante empezar a romper con estas ideas de pobreza que todos tenemos programadas en el campo es un programa del campo entonces nos cuesta conectar con la abundancia cuando estamos muy conectados con la energía de pobreza así que los invito hice también y va a estar subida en unos días seguramente la autosanación de la desconfianza si si vos sentís que desconfías de otros si o digamos estás todo el tiempo en esta energía de no creer en los demás bueno esa meditación te puede servir porque empezamos nosotros trabajamos la confianza pero para que el trabajo esté completo les recomiendo cuando la suba obvio les voy a contar por acá pero les recomiendo que hagan la autosanación de la desconfianza si siempre lo que hacemos es trabajar sacar la energía que de alguna manera está bloqueando y después expandir la energía de lo que queremos generar la abundancia está en el aire si en todas las energías del campo no solo en el aire está en la materia está en la tierra está en el fuego está en el agua hola mineral y chakras bienvenida o bienvenido no sé bienvenida sí bueno rosa bienvenida por ahí marta este grace o garce garce katia katia este bienvenidas alma bella que lindo igual mani bienvenida floribet bienvenida bueno vamos a meditar les parece laura viste me daba chica dije soy bienvenida laura este me encanta tenerlos por acá sé que digamos todas las personas generalmente que llegan así con con estas propuestas es porque ustedes también están haciendo un trabajo importante sí así que gracias muchas gracias por los piropos gracias no sé que si fue la meditación estamos todo el tiempo trabajando acá en los vivos yo estoy trabajando todo el tiempo meditando sí generalmente y por supuesto si hay consultas trato de responder se puede muchas gracias abrazo grande abrazo grande bueno meditamos Nancy bienvenida reina me encanta Carmen vamos a respirar a mí también me encanta que me acompañen a meditar bueno vamos a empezar invocando pueden ir respirando para los que van a hacer la meditación conmigo al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestras almas a nuestros maestros y guías y hoy vamos a invocar a la diosa a Isis al arcángel Rafael vamos a invocar y a a ganilla porque la tengo aquí al lado mío vamos a conectar también con la energía de esta luna llena que nos va a ayudar a liberar y a a hacer crecer nuestra energía del corazón abrirlo una luna llena en cáncer así que digamos muy maternal muy femenina también recuerden que siempre nuestro trabajo es de balancear y ahora hoy nos toca ir al centro de la madre tierra así que vamos a poner nuestras manos en el corazón y con las manos en el corazón vamos a sentir como nuestra energía conecta desde el corazón hacia la tierra baja baja el plexo solar ombligo chacra sexual raíces y baja al conectar con el corazón de la madre tierra imagínate ahí tocando el corazón de la madre tierra y de repente te das cuenta que hay una puerta en ese corazón y la abrís y ahí del otro lado de la puerta hay una llave que es para vos así que vas a tomar esa llave y la vas a traer con vos vas a ir subiendo vamos a ir pasando por todos los chakras vamos a sentir nuestro chakras raíz y ahí en nuestro chakras raíz vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando la apertura de nuestro corazón y lo expandimos y vamos al chakra sexual vamos a liberar todas las energías que puedan estar bloqueando el chakra sexual y estar impidiendo que nuestro amor o nuestra energía de amor se eleve puede sentir como se mueve la energía y expandimos nuestro chakra sexual y yo siento como se acumula energía en nuestro corazón por detrás en la espalda estoy sintiendo y seguimos subiendo nuestro plexo solar por si alguno se pregunta o digamos no sabe el chakra raíz está en la base de nuestra columna el chakra sexual en la zona si los ovarios depende ¿no? somos chica o chico esta zona el plexo solar si vamos estamos en nuestro plexo solar y aquí vamos a liberar todas las energías que puedan estar bloqueando nuestra conexión con el amor respirar y vamos y vamos a seguir subiendo por supuesto vamos a expandir el plexo solar y en nuestro corazón vamos a liberar las energías que puedan haber quedado pesándonos demasiado en el corazón que hacen que esta energía no pueda subir y florecer en nuestro corazón la liberamos desbloqueamos y expandimos el chakra corazón y seguimos subiendo vamos a conectar con nuestro chakra de la garganta vamos a liberar cualquier energía que digamos esté nuestro chakra de la garganta y que esté bloqueando la expresión amorosa y expandimos este chakra y seguimos subiendo y vamos a nuestro asna y aquí liberamos cualquier energía mental cualquier energía que también esté desconectándonos de nuestro corazón a nivel de la mente que ya esté lista obviamente para ser liberada respiramos y lo expandimos y vamos a nuestra corona y aquí también vamos a liberar cualquier energía espiritual o desconexión espiritual que pueda estar impidiendo que la energía del amor fluya de arriba abajo en nuestro campo energético lo liberamos traten de respirar porque se está moviendo energía fuerte y lo expandimos y sientan como la energía va subiendo naturalmente hacia la fuente la tierra quiere conectar con la fuente la fuente quiere conectar con la tierra y lo hace a través de nosotros y entonces sentimos como esa energía nos eleva hacia el centro de la fuente divina si sentimos esa luz esa luz está bajando a través de nuestro canal energético y ahora estamos totalmente conectados con la energía fuente energía padre la energía de la tierra energía madre nosotros hijo hijo divino y ahora vamos a conectar con nuestro chakra corazón bienvenidos a todos los que están llegando sentir la energía de tu corazón que vamos a trabajar con él cómo estás sintiendo tu corazón está liviano está la energía pesada sentís que digamos fluye o que no fluye la energía sentís dolor hay algo ahí que todavía no pudiste soltar son las preguntas y el corazón va respondiendo sí porque se está activando pregúntale tiene miedo a lo que desconoce tu corazón juzga lo que desconoce o es la mente la que juzga se asusta tu corazón o es la mente la que se asusta y si te pregunto si las puertas de tu corazón están abiertas o están cerradas qué dice tu corazón te acordás que tenés la llave que te la dio la tierra podés observar si las ves abiertas o las ves cerradas esa puerta del corazón podés tomar la llave y abrir vamos a liberar cualquier energía que pudo haber estado bloqueando que esta puerta se abra vamos vamos a pedir también para quienes la tenían entreabierta la puerta pero 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 costaba abrirla reparación energética recuerda cualquier recuerdo energía de tristeza Nuestro corazón muchas veces guarda mucha energía de tristeza, vamos a liberar estos recuerdos del pasado. Para que cuando entremos a nuestro corazón estemos conectados con el presente, con el aquí y el ahora. Se puso la energía más pesadita, vamos a pedirle a todos los seres de luz que llamamos que nos asistan, a los ángeles de la guarda de ustedes para poder liberar todo lo que ya esté disponible para ser liberado. Y abrir esas puertas del corazón cada vez que nosotros estemos listos para hacerlo. El corazón evidentemente tiene energías bastante pesadas guardadas porque lo estoy sintiendo básicamente. Ustedes también pueden usar sus manos. Siento mucha energía de traición. Generalmente es una energía que yo la siento por detrás, por la espalda. Y el lado derecho, en este caso. Si nosotros no abrimos las puertas de nuestro corazón, no podemos recibir. Y es muy importante que seamos súper receptivos. En lugar de estar jugando lo que vivimos, gozar de lo que vivimos. En la mejor expresión que pueda nuestro corazón en cada momento. Y ahora repetí conmigo. Abro las puertas de mi corazón. A lo nuevo y a lo desconocido. Soy un ser súper receptivo. Que recupera la curiosidad y el asombro. Y reconecta con su esencia natural. Vamos de nuevo, voy de nuevo. Abro las puertas de mi corazón. A lo nuevo y a lo desconocido. Soy un ser súper receptivo. Recupero mi curiosidad y asombro. Y reconecto con mi esencia natural. Y por última vez, para sostener y aumentar la energía. Abro las puertas de mi corazón. A lo nuevo y a lo desconocido. Soy un ser súper receptivo. Recupero mi curiosidad y asombro. Recupero y reconecto con la esencia natural de mi ser. Fíjate como la energía, que todavía va a seguir subiendo, por lo que estoy sintiendo, va a seguir liberando el corazón. Hay que dejar que el corazón se mueva esta energía. Si necesitas, voy a usar una frase de Moria. Si necesitas llorar, llorá. Hay energías de tristeza que guarda el corazón, que a veces hay que permitirle salir. Hoy tenemos toda la potencia de la luna, que nos va a estar ayudando a liberar. Así que si hay alguna energía de recuerdos tristes, permítete liberarla. Si, bueno. Vamos a agradecer. Siento que la energía se puso como en una vibración un poquito más lenta. Como de necesitar silencio y calma. Así que si lo necesitas, tómate un rato para conectar con esto que está apareciendo. Y yo voy a ir cerrando la meditación. Voy a agradecer al ser supremo, a nuestro ser superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, a todos los seres que llamamos. Sí, vamos a agradecerle a Isis, vamos a agradecerle a Isis, vamos a agradecerle al alcángel Rafael, vamos a agradecerle a Vanilla que está aquí conmigo. A nuestros ángeles, a nuestros ángeles, a la tierra, a la luna, a todas las energías que nos acompañaron para que nuestro corazón entre en resonancia con la vibración de nuestra esencia. La tierra, que nos abramos, la llave te queda a vos, porque por supuesto siempre fue tuya, así que te queda a vos. La tierra fue una guardiana de algo que nosotros le dejamos, así que ella nos lo devolvió en este trabajo que hicimos. Bienvenidos a todos los que están llegando, estuvimos terminando la meditación, va a quedar grabada, así que la pueden hacer cuando ustedes sientan que la necesitan. Yo en algún momento también la voy a subir a YouTube, siempre en YouTube está bueno porque les pongo los tiempos de lo que fue la explicación de la energía y por otro lado el tiempo de meditación. Entonces la podés buscar, la podés volver a hacer sin necesariamente escuchar todo de nuevo. Rosa, Ana Rosa, gracias, gracias, gracias a vos también. Gracias por acompañarnos con este proceso de reconexión hacia adentro, abrirnos, pero hacia adentro. ¿Cómo la sintieron? A ver si alguno me cuenta. Yo cuento yo, yo realmente sentí que se movió una energía recontra fuerte, sentí mucho movimiento en la zona de, sobre todo el corazón posterior. Sí, por eso lo expliqué en la meditación porque lo sentí muy fuerte y sentí mucho cambio energético al final de la meditación. Regina también, gracias, gracias, gracias a vos. Corazones, muchas gracias por todos los corazones que aparecen por ahí. Ahora que aprendí a saludar, ¿saben qué? Voy a estar la próxima saludando. Cuando entren, que antes no sabía. Bueno, si no hay ninguna pregunta, no, nadie quiere comentar nada. Mucho calor en las manos. Sí, yo vos sabés que también, ahora que vos lo decís, me doy cuenta que estoy con la temperatura más, un poquito más elevada que al inicio de la meditación. Sí, puede ser porque yo soy activadora de energías. Así que, digamos, las manos son nuestro recurso para sentir la energía. Así que si hay calor aquí, las usaste para mover, Clau. Porque, digamos, o por ahí están pidiendo, las manos están conectadas al chakra corazón. Vos lo sabés, ¿no? Entonces, la energía se mueve a través de las manos. Por eso sana con las manos. También. ¿Viste? ¿Viste? Porque de repente bajó como una, como si fuera una, a mí de una sensación como de vacío. ¿Sí? Esa fue mi sensación, Ana Rosa. O sea, como de una especie de vacío, pero pacífico. Y cambió cuando, unos minutos después, sí. Bien, entonces, por ahí, por eso. Sentí dolor en la espalda. Sí. Sí. Liberamos mucho y, digamos, el dolor muchas veces queda grabado y guardado en el chakra corazón. ¿Sí? Entonces, estuvimos soltando bastante energía. Estuve pintando antes. Mira. Bueno, por ahí también se limpiaron las manos. Entonces. Interesante. Tengan en cuenta eso, que, digamos, todo lo que es la parte de los brazos y las manos es una conexión directa con el corazón. Entonces, por eso es que, digamos, la sensación de tocar la energía con las manos es como sentirla en el corazón y no acá. Yo puedo mover la energía con mi campo cerebral, pero no tiene el mismo poder que cuando yo la siento con las manos. Es completamente diferente. ¿Sí? Hola, Beatriz, por ahí, todos los que entraron. Entonces, tengan en cuenta esto también. ¿Por qué yo quiero enseñar a autosanación con las manos? Porque es una energía que es completamente diferente de solo pensar a través, por ejemplo, de otras técnicas donde yo no sé cómo se mueve la energía. Yo con las manos puedo explorar exactamente qué es lo que está pasando en el campo energético de alguien. Si es que no lo puedo ver, por ejemplo. Incluso la visión puede estar bloqueada por la mente, pero las manos están conectadas al corazón. Entonces, digamos, es distinta la información. Y muchas veces esa diferencia de información que recibís entre la exploración energética y lo que dice tu mente te ayuda a entender que, digamos, tu mente no está funcionando como debiera. Entonces, digamos, tiene algunas claves importantes. Por eso es que, digamos, como técnica yo siempre digo que es más exacta. Es mucho más exacta. Yo siento la energía, pero una cosa es sentirla y otra es saber exactamente qué es lo que estoy explorando. Y me puedo equivocar, si todos nos podemos equivocar, pero es mucho más exacto el resultado y es continuo. Bueno, digamos, si querés decirlo, la pego el 90% de las veces, alguna vez exploro y la energía no está tan clara o yo pregunté mal. Pero, en general, si no, es como cuando uno empieza a ejercitar la energía y el tacto, es difícil equivocarse. ¿Sí? Entonces, eso no le pasa a la mente. Por eso es que todo el tiempo las personas dudan y desconfían. Hablando de mi autosanación de la desconfianza que va a estar en unos días. Entonces, desconfiamos porque no confiamos en nosotros. El corazón no miente, dicen, ¿no? Las manos son el recurso del corazón. Bueno, si hay alguna pregunta más. Hola, Fer, por ahí, Patri, Klaus, Freddy, bienvenidos. Si no hay preguntas, Fabi, los invito a que aprovechen hoy a la noche. Si pueden, y tienen un ratito, salgan a ver la luna llena. ¿Sí? Este, una noche para conectar con esa energía femenina, con esa energía receptiva. Háblenle a la luna, hola, Nata. Le podemos hablar a las energías del universo. Ahí va, mirá, para que aprendí. Bueno, me despido por hoy. Les deseo que tengan un hermoso fin de semana a todos. Si, traten de comer liganito, tomar agua, mover un poco más el campo. Los que meditaron ahora, y si no, hacelo en un momento que, digamos, que tengas un día tranquilo. Una tarde que necesites liberar tu corazón. Esta es la meditación para abrir el corazón. Así que, bueno. Gracias a todos los que me acompañaron. Les mando un abrazo gigante. Arte Amor Shop, bienvenido por acá. Y nos vemos la semana que viene con alguna otra meditación, de alguna otra virtud. Les deseo una noche de luna llena, llena de amor. ¿Sí? Agradecido, disfruté la luna. Sí, ahora me voy a ver la luna al mar, así que... Después les comparto alguna fotito por ahí. Una fotito de la luna llena. ¡Vamos! Gracias.